Bien, iniciamos esta información estableciendo un enlace con el periodista Antonio Valladares, quien se encuentra en el centro judicial y nos tiene detalles de la audiencia inicial en contra del magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil, acusado de agredir sexualmente a una menor de edad. Buenas tardes, Antonio, le escuchamos. Buenas tardes, qué gusto saludarlos. En efecto, este día la Cámara Primera de lo Penal de la sección centro decidió que el magistrado Jaime Escalante pase a la etapa de instrucción en libertad con medidas sustitutivas. ¿Cuáles serían estas? Veamos a continuación lo que dijo el abogado defensor Mario Machado. ¿Por qué le dan medidas sustitutivas? Porque el hecho tiene elementos mínimos como para que se manifieste una apariencia de buen derecho. y dos, no van a romper la regla general, que es privar de libertad a una persona cuando el fin de la detención es que comparezcan los actos procesales y ha quedado comprobado de su comparecencia. Y las medidas consisten en presentarse cada 30 días, no salir del país y una fianza de 10 mil dólares por caución real o personal. Y es que según la Cámara Primera de lo Penal, existe la necesidad de mayor elementos para poder decretar detención mientras continúa ventilándose el proceso contra el magistrado. Veamos a continuación parte de las declaraciones que dio el abogado defensor Mario Machado en torno a algunas y supuestas incongruencias que podrían existir entre la acusación y la defensa presentada este día. El incidente de un accidente de tránsito, incluso el mismo magistrado lo dijo ante la Cámara. Es que tiene que ver esa tesis con cómo realmente ocurrieron los hechos. Tiene que ver esa tesis. Yo no la quisiera desarrollar ahorita porque lógicamente estamos en una etapa prematura, pero el hecho de que una persona, lastimosamente aquí en El Salvador, usted tiene un accidente y la mayoría de abogados le van a recomendar váyase, porque le van a meter un machetazo, le van a meter un balazo. Él se bajó a ayudar y ese fue su problema. Otro de los elementos que fueron presentados por la parte defensora es con respecto a la triangulación de algunas llamadas que según el Ministerio Público estarían demostrando que el magistrado se encontraba en Ilopango precisamente a la hora que se registraron los hechos. Veamos. Ese chip nosotros lo vamos a traer con el teléfono para que hagan una descarga y puedan ver quién era la persona que recibía y de quién era la persona que recibía la llamada. Porque aparentemente en una tesis temeraria quisieran hacer ver como que había alguna coordinación de llegada o que alguien lo iba a esperar. Esas llamadas telefónicas salen de Santa Tecla, que es el domicilio donde vive la familia. Bien, esa es parte de la información que les tengo a esta hora de la tarde. Por supuesto, en nuestras siguientes emisiones de Noticiero Hechos le vamos a estar presentando más detalles. Por el momento con esto retorno la señal hasta el chat.